Hola amigos que tal como están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal Así es chicos, por el título y la miniatura del video ya saben a lo que va a ir este video La rima Hoy vamos a hacer un unboxing cachinero chicos, así es Vamos a hacer un review de todas las cosas que tengo que he ido adquiriendo durante todo este tiempo que voy yendo a la cachina No tanto al 12 de Canto Grande como también a la cachina de Grau que es más conocida como Takora Cosas las cuales hay muchas personas que ya no lo necesitan y lo tiran a la basura o lo venden o lo regalan que se yo y llegan a parar a este lugar Para ponerles en contexto de que es la cachina para las personas que no saben, no son de acá de Perú y de repente dirán Roma pero que es la cachina? A ver La cachina o más conocido como Takora es un lugar donde tu puedes encontrar cosas usadas Me refiero a productos, digamos equipos de sonido, ropa, zapatos, artefactos, herramientas de todo También dicen que hay, bueno, tienen una mala fama de que hay cosas de esto, no? Pero bueno, yo no voy a asegurar esa teoría pero si lo que vamos a hacer hoy es Y como ya les dije al principio del video, vamos a hacer un review de todas las cosas que yo he comprado ahí Vale la pena comprarlo? No vale la pena comprarlo? En lo personal yo todas estas cosas las he comprado por manera de colección creo yo, no? Pero cada quien sus gustos, no? Así que ahora comencemos con este video A ver, vamos a empezar por lo más pequeño que tengo acá Bueno, una de las cosas más pequeñas, no? Y es un descorchador, mirenme, un descorchador de vino Yo no sé cuánto está el precio pero es un descorchador de aluminio, ah? O sea, no es de plástico porque yo por ahí tengo uno de plástico también de acá de la casa Pero esto en Tacorita me costó un sol, chicos Mirenme, y esta operativa para deschapar ahí, para descorchar los vinos con los amigos en los 15 años Que soy yo, un sol, si vale la pena, para mi si vale la pena pagar un sol por este descorchador Como segundo he comprado esto, antes de viajar a Iquitos, creo fue el año pasado Y es un palito selfie, pero no es de los palitos selfies de los más comunes que hay Que son de celulares que son más simplecitos Esto me costó también un sol Y ahí es donde tú puedes vloggear, no? Esto de acá se dobla así Y entonces puedes ir grabando, no? Hola, que tal, como están? Brothers Y bueno, un sol también yo creo que vale la pena un sol Porque esto de acá nomás, nuevo Que también es un palito selfie Que también me costó un sol en la cachina Esto es más largo pero es un poco más simple Esto creo que nuevo está entre 10 soles o 15 soles si no me equivoco Pero si esto está un poco más caro, no? Ahora si dirán, Roma, ¿y esa camarita? Esta camarita me lo compré ayer Justamente ayer, chicos ¿Y cuánto creen que me costó? Ustedes dirán, oh, Roma, pero es una cámara antigua Si es una cámara antigua Yo lo compré más que todo por colección Por coleccionar, me gusta coleccionar cosas antiguas Pero cuando lo compré, no me di cuenta que sí funcionaba Y el pata me lo hundió por 5 soles Miren, miren, para que no me digan No, Roma, estás mintiendo Miren, prendemos acá y prende Y tenemos acá La pantallita Claro que obviamente es una marca chinita Que es marca Olympus Pero está funcionando No sé si la va a funcionar más adelante o probarla de repente Pero como les dije Nunca fue mi intención trabajar o hacerlo funcionar esta camarita Pero bueno, ya que está funcionando En algo me servirá por ahí, ¿no? De repente puedo regalarle a alguien Por acá tenemos los Minions Estos Minions son originales Son un poquito viejitos También los compré para adorno Como son originales Pague 5 soles por cada uno 5 soles Vale la pena Yo no sé Para ustedes dirán Oye, no, Roma, eso es basura No, pero para mí son coleccionables Miren Y sigue gritando Ok, por quinta o sexta cosa creo que he comprado O séptima creo porque hay un montón de cosas Amontonadas Es esta cámara de acá La cual me estaba acompañando durante todo este trayecto en YouTube Así es, chicos Luego me preguntaban Roma, ¿cómo me graba tus videos? Esto responde a tu interrogante, amigo No, mentira, chicos Esta es una cámara No sé la verdad de qué año Pero por el aspecto que tiene Se ve que es una camarita muy, muy antigua Y lo mejor de todo, chicos Es que miren Yo le tengo guardado como un año creo y acá Y es hoy día justamente que estoy diciendo ¿Dónde he dejado todas esas cosas que he comprado? Porque estaba buscando en todas las cosas que tengo acá Y me he dado cuenta Que al momento de que le saco yo Aplasto por acá no sé por dónde Y empezó a correr el rollo Y digo, ¿qué? ¿Está funcionando? Digo Entonces me doy cuenta que tiene pila Ha venido con pila Y esta cámara está funcionando Chicos No sé cómo lo hice hace rato Pero con tal que Al momento de que esta cámara de acá Agarra Suena Corre el rollo ¿Ven? A ver si es que tenemos suerte Escuchen, escuchen Ah, no Acá se escucha Pero es que se lo oye No, ya no prende Pero igual tiene pila Tal vez la pila es que está baja O no sé Pero voy a tratar de ver A ver si es que de repente funciona Pucha, sería genial A ver y probar esta cámara ¿No? Venderán rollos Si prenden rollos sería genial Pero no sé Tal vez para más adelante A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esta camarita? Este carro de acá Lo compré por 7 soles El tamaño Es un tamaño, miren Regular Y como también lo dije Es Bueno Para colección ¿No? Se ve chévere Cuando tú le pones una vitrina ahí Para lo que para otros es basura Para mí es Colección Es arte Antiguo Bueno Ese de acá lo compré Por 7 soles también Es una Sprite para pintar mi moto En otro lado he preguntado Y me dijeron que estaba a 15 soles Yo lo compré por 8 7 soles Si no me equivoco Pero bueno También valió la pena Espero que sea original Sí Porque si no Ya pues ya fui El Homero Simpson Un solcito De los Star Wars también No me recuerdo Cómo se llama Este Este tipo Pero Lo compré por sus lucecitas Para Ya saben Ustedes con los amigos Esto me costó 2 soles Con todas sus lucecitas No creía que prendía su luz El señor es más Ni sabía que prendía su luz Le puse pilas Y entonces Funcionó full Un autito 2 soles Este carrito Solo los de la vieja escuela Sabemos que es esto Acá está Las reliquias Más queridas Y más deseadas Por todos en aquellos años Los Famosos Cassettes Esto de acá Lo compré por 10 soles Todo esto Bueno En realidad Esto no quería yo Más lo compré Esto por el estuche Pero Me vino Lleno de discos Miren Lleno de discos Lo que pasa es que El cachinero estaba como que Un poquito borrachito Si no me hubiese vendido Más Más Caro Pero Como les dije Yo no Mi intención no fue Comprarle por los CDs Porque acá hay un montón De 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 Centeno Grupo Caliente Chicha Cantinera Pero al precio Que estaba 10 soles Todo Todo Me lo Me lo Agarré Y bueno Pues en algún momento De repente me sirva O De acá unos 20 años Estas cosas ya no van a ver Así que Si quieren ver ustedes Estas Solamente yo Lo voy a tener coleccionados Vamos a presentarte La reliquia El televisor De los años De Cantinflas Y es este televisor Aquí en la casa Ya me estaban diciendo Roma Cuando nos vas a comprar Un televisor Para mirar la Copa América Para mirar la Eurocopa Hace 3 días Fui a la cachina Y obtuve este televisor Y bueno Si todo el mundo Se quedó feliz No No mentira Lo he comprado Este televisor No con ese fin Si no Pensando de que no funcionaba Pero lo adquirí Simplemente por el hecho De que es un televisor Antiguo Y como ustedes pueden ver Esto Esto es de madera Pero muchos dirán Pero es un desperdicio Roma ¿Cómo vas a comprar esto? ¿Cuál desperdicio? Brother Si este televisor Miren Ahorita está con la antena De conejo Por eso es que no agarra Muy bien los canales Pero como pueden ver Está prendido Y si es que yo le conecto A cables Si va a funcionar Tranquilamente Pero como ya les dije No es mi intención Tenerlo Este televisor En la sala Sino que Como ya les dije Me gusta lo antiguo Y por eso es que lo compré No es porque de repente Quiera mirar televisión Ahí Así que No hay necesidad de usar Y bueno chicos Y así llegamos Al final del video Del día de hoy Espero sinceramente Que les haya gustado Y si les sirve Pues déjenme un buen like Aquí Suscríbete al canal Y si te vas a comprar Platos Sartenes Los cuales tú Herramientas También Los cuales tú puedes Comprar Eso sí Yo creo que son 100% recomendables Comprar Porque he comprado Un par de llaves También verdad Que no me acuerdo Me costó Un sol cada llave Para mi moto Son la llave 12-14 Una llave regulable No sé dónde está Recién me acuerdo ahorita Estas llaves Estas cosas Sí son cosas Las cuales Sí te van a servir Y no haber duda En que de repente Por ahí se van a lograr Pero en fin En cada uno de ustedes Como ya les dije En los diferentes videos En los cuales He recomendado precios Queden ustedes Nada más Queden ustedes Nadie los obliga Simplemente Esto yo lo hago Porque de verdad Quiero entretenerles a ustedes Y mostrarles El mundo de la cachina El mundo de Las cosas de segunda más Así que con esto Me despido Nos vemos en un próximo video Si no estás suscrito Suscríbete al canal Activa la campanita Para que recibas Las notificaciones Que YouTube te da Apenas subimos un video Nos vemos en un próximo video Yo soy Rogma Hasta la próxima Bye